Vamos a jugar papel o tijera Mira si tu me ganas yo me peluqueo Pero y si yo te gano a ti, yo te peluco a ti Piedra, papel o tijera Un, dos, tres Hey que tal amigos yo soy Wallace da Silva Y ahorita me encuentro un poquito disfónico Por eso es que no puedo hablar muy bien Pero vamos a hacer el mejor esfuerzo Porque tenemos aquí las tijeritas Pásame señor productor Mira lo que tengo yo por acá Unas lindas tijeritas que le vamos a peluquear A todos estos muchachones que se encuentran por acá Y le vamos a dar de premio Pásame ese premio por favor Mira lo que tengo por acá Un teléfono nuevo de paquete que se lo vamos a obsequiar Un mancada Al que se deje peluquear toda la cabeza Vamos a ver que es lo que pasa Vente camaraman, acá están los muchachones Que tal la gente, como están, todo bien Que tal, que tal, que tal, que tal, que tal Muchachos les traigo una propuesta para todos ustedes Si se dejan cortar el pelo completamente con estas tijeras Les regalo un teléfono móvil ¿Cuál es el primer participante que desea pasar al frente del podio? A ver, todos, todos Mira, mira, pero mira la cantidad Todos quieren pasar Dios mío, qué emoción Amigo, vente para acá Yo te quiero peluquear completamente Esta cabeza de estropajo Igualita a la mía que tengo yo aquí Hagamos una escarmenación mutua Vamos a hacer una escena de una película Ya es una película romántica tú y yo Que nos encarmenamos el pelo juntos Ya es una del Titanic Yo te agarro así, tú A ver, tú cómo viste esa escena de la película? La ámpara, pues sí, parecían esos mecos de la 18 Ahí, agarrándose, lámpara Vamos a comenzar, mi brother Ahora sí, espero que te vaya muy bien Y que no te vayan a decir nada Ni tu novia Ni tu padre Ni nada Tú eres mandarina Tu novia te va a pegar porque va a estar feo Va a estar feo, compa La verdad, las cosas como son Quieres, me quieres como yo soy Chaura apenas te escribe Y ahorita va a estar sigue Tienes razón, ¿no? ¿Qué dices? A ver, vente para acá, vente para acá Es la plena Para que tú no tengas problemas Con ni tu pelada, ni con nadie Vamos a pagarle por esos cuatro pelos Que acaban de caer al piso ¿Cuánto vale esto? Quina, quina nada más Dale 60 centavos para el bus Se mamó Vamos a darle una quina, tenga Por haber participado Y haberse ahuevado en medio camino Porque su novia, ¿qué le va a hacer después? Ahorita me va a comandar esa chipapa Véngase para acá, a ver Un saludo para alguien especial A mi mamá, que esa man siempre me ha apoyado todos los días Y por ella yo estoy aquí veniendo a entrenar A ver, otro que no se ahuevado Uno que no se ahueve Ya espérate Que todos estos chulos quieren participar Y no quieren participar, es verdad Tienes ni cabello, mire este chulo que es esto Mira, ve El da ya sí, el da ya tiene que peluquear Pero vamos a hacer unas notas ¿Qué propones tú? Vamos a pagar papel o tijera Ah, caray Mira, si tú me ganas, yo me peluqueo Ya, o sea, si yo te gano piedra, papel o tijera Yo te corto a ti Pero y si yo te gano a ti Yo te peluco a ti A ver, a ver, a ver ¿Qué pasa, hijo? ¿Qué pasa? Tú piensas cortarme mi pelo Que me lo he dejado crecer más de un año Y mira, tú piensas cortarme mi cabello Que me lo he dejado crecer todo melo Ay, maravillosa jugada Yo acepto el red El que pierde el piedra, papel o tijera Se deja cortar el pelo, ¿ya? Y se gana el teléfono aquí, el perdedor Pues obviamente ¿Te parece? Bien, está bien Ahí yo lo veo Ok, vamos Ahora sí vienen los chiles Piedra, papel o tijera Un, dos, tres Fue un gran tiro, ¿no creen? ¡Ah! ¡Me la voy a pegarle! 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 Este compa ya está muerto No más no le han avisado ¡No! ¡Me la voy a pegarle! ¡Me la voy a pegarle! ¡No, no! ¡Pero eso era solamente el inicio, nada más! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Pero son tres oportunidades, ¿no? ¡Ese es por allá, pero aquí estamos en Samana, aquí solo es una! ¡Me lleva la pinche chingada! ¡Pásame la tijera a mis bros y acá están los peluquesos! ¡Soy, soy! ¡Soy, soy! ¡Ven, ven, ven! ¡Ai, pera, 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 esperate! ¡Ay, Dios mío! ¡Soy! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, Dios! ¡No! ¿Qué hice? ¡Ay, ay, ay! Aquí, aquí, allí ¡Despacio, mi pelo! ¡Mi pelo, por favor! ¡Despacio! ¿Qué les pasa? ¡Qué les pasa? ¿Qué están haciendo? ¡Eres un maldito! La vida es cruel ¡Ay, aguanta! Estamos en harta demencia Ay, estos muchachos, si son bruscos Oye, que soy negro, yo soy negro, tengo que ir fuerte Así se habla, ya lo oyeron Hola, ¿cómo te sientes, Wala? Que te estoy peluqueando tu cabello, que te has dado a crecer por años Me siento, me siento, no sé, que perdí gilmente Estúpidamente perdí, no debí haber perdido Tenía que haberme dado otra oportunidad Déjame pensarlo, no No, mira, yo te voy a decir esto Mira, tú que sientes que tú, cuando tú hacías tus huevos y cortabas ¿Qué tú sentías cuando cortabas el cabello? ¿Qué sentías? Diversión Yo me reía Yo me reía Eso es verdad Hay alguien que me ayude Nadie te va a ayudar Camarógrafo, ayúdame, coño Mira lo que me están haciendo Ayúdame, de verdad, camarada, man Oye, coño, no te quedas ahí parado, viéndome A mí me vale lo que tú hagas Oye, vendedor de pan con leche, ven, ayúdame Oye, ¿tú crees que cómo me la cuido? Ay, coño ¿Tú crees que yo me la cuido y tú me la vienes a cortar? Perdítepe Tú sabes que donde yo perdía también me cortaban mis cuatro pelos que yo tengo aquí Si no entiendes Oye, mi pelo, qué hermoso que es Déjame olerlo, déjame olerlo, ¿sabes? Me huele a champusito, con cremita de peinar, pase acá, pase acá Mmm, ve, ¿qué haces? Rico, huele Puta, qué asco Unos momentos después Ahora sí, muchachos, ya sé, ya lo peluqué Ya lo peluqué, ya está activo ya mi casa Ya perdió, ya cumplimos el reto ¡Déjame! Está guapo ¡Ay, Dios! ¡Soy guapo! Ya, pues no me estoy sumando la cabeza ¡Qué rico! Fiesta, fiesta Y pluma, pluma Ahora sí, mi bro, de pasame aquí tenemos el premio del perdedor ¡Wala, Tilba! ¡Pasa, mi hija! De verdad, gracias De verdad, es una alegría, de verdad Este, muchas gracias Quiero agradecer a mi mamá, a mi papá, de verdad, por darme esta oportunidad A mi brother, de verdad, este, no sé, estoy muy nervioso, no sé qué es lo que pasa Bueno, producción, cógeme el teléfono por ahí Muchas gracias Hoy quiero aprovechar la cámara Para mandarle a toda esa loca a la Valerio A esa loca de allá de Ciudad de Dios también Mándale un saludo, a lo bien ahí Un saludo para los muchachos, la gritó al colon, ya sabe Toma Un saludo para mis familias que ahorita, si me están viendo Saludos y... Y a toda la familia de Club Deportivo Filamán Eso es mi brother, bendiciones a todos Y yo me quedo con mis regalos, chao Gracias por llegar a la parte final de este video Espero que te haya gustado Si te gustó y te encantó, déjame tu gran super like Y no te olvides de activar la campanita Para que estés enterado de más videos igualitos a este También sígueme en mi cuenta de Instagram Yo estoy como Wallace da Silva